Pero aquí vamos a ver cómo ir bien, que te va a este acá, finalmente quiere atacar a youtubers y hasta censurarlos, no quieren que vayamos a las mañaneras. En 2014, pues están enviando ahora sí que a sus periodistas, es decir, que en esta mismo, en este diálogo circular, pues hay periodistas que no son periodistas, inclusive el movimiento de René Bejarano, pues tiene un representante aquí haciendo preguntas que precisamente no son de la agenda periodística. Y también algunas dirigencias estatales de Morena han enviado a personas aquí a la conferencia matutina. ¿Qué decir de estas versiones periodísticas que han circulado en las últimas semanas? Puede ser que haya quienes no son profesionales del periodismo o que no trabajen en este noble oficio del periodismo, pero no es la regla. Ustedes lo saben, es la excepción. La verdad, todos pueden participar libremente. ¿No están sembrados por el gobierno estos personajes que han venido? Claro que no, no les entregan preguntas, primero. Segundo, no, para nada, primero. Segundo, 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 no hay consigna. Segundo, hablan todos, trato yo. Ah, bueno, pues levanten la mano y vamos buscando, vamos buscando que lleguen más, sí, que participen más. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es muy importante, mucho muy importante, vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que nosotros tengamos arreglos, que les digo, no es cierto. O sea, eso es falso. O sea, ¿por qué? Si no, ¿para qué hacemos esto? O sea, nosotros no somos simuladores, no somos iguales a los que estaban antes. Hay quienes también no quisieran que existieran las mañaneras. No, qué perversidad de este reportero de Teo Azteca, Irving Pineda, que sin embargo, Toño, en un nado es sincronizado, te voy a leer lo que publica hoy Raimundo Riva Palacio, lo mismo. En una columna que se llama El negocio de las mañaneras, que significa que es un negocio para algunos reporteros, cuando habla, o bueno, de YouTube. Irán avisado, dicen, pues, pasen corrientes. Lo que sí encontraron, cuando menos en dos casos que han trascendido, es que si no se podía impedir una pregunta y una respuesta del presidente, sí se podía contratar, ojo, que uno de los presentes cotidianos en las mañaneras, ahí están hablando de Lord Molecula, están hablando de Sandy Aguilera, de Nancy Rodríguez Orozólido, y de otros personajes ahí, repreguntara para lograr hacer un control de daños y minimizar la crisis que podía desatar un comentario negativo de Obrador en cadena nacional. Por 200 mil pesos, hubo personas que asisten todas las mañanas a la comparecencia del presidente, que aceptaron la tarea de contrapreguntar, en el entendido que quien temía que iba a ser alconeado de manera negativa, les entregara un menú de respuestas ante probables preguntas. En otras palabras, dice Riva Palacio, que hay personajes, ¿no? Hablando de estos, Irving Pinar también habla de este, que supuestamente está vinculado a Bejarano, pero que ha hablado de López Dóriga, ha sido, no sé cómo se llama, también habla de Sandy Aguilera, de Nancy Rodríguez, de todos estos personajes, que les pagan 200 mil pesos mensuales, les entregan las preguntas para defender a Obrador. Hay que preguntarle a Raimundo, ¿dónde se ha notado uno? Sí, sí, pero cómo a veces se pasan, ¿no? Otras nuevas críticas, y también contra youtubers, obviamente. Lo que hay, a ver, aquí hay una, plantearlo en dos términos, Nacho. Lo primero es, se niegan los medios tradicionales a entender el nuevo rol, el nuevo modelo de comunicación que está surgiendo, que todavía los especialistas en comunicación no acaban de entender cómo se está configurando, pero es muy claro que además de los medios tradicionales, la radio, la televisión y la prensa, surgieron los llamados medios alternativos, están ahora las redes sociales. En el caso mexicano, son particularmente con un poder demencial, el propio presidente López Obrador lo ha dicho, las redes sociales lo llevaron al poder. Entonces, cuando surge esto, empiezan a chocar el viejo esquema con el nuevo. Muchos periodistas, en lugar de complementarse, de entender, de adaptarse a las circunstancias, se están negando rotundamente. Entonces, cuando surgen este tipo de planteamientos como, es que no vienen periodistas a la mañanera. Claro que no van a ir solo periodistas a la mañanera, porque este país ya es amplio, es distinto, el modelo por el cual la gente se informa es totalmente distinto. Claro. Mucha gente, y aquí este programa es una muestra de ellos, no necesariamente tiene que escuchar un programa de radio, leer un periódico o ver un programa de televisión, porque prefiere informarse y porque sabe que está mejor informada en un canal en YouTube. Así es, en varios canales aparte, porque muchos que nos ven también ven otros canales, y así se van informando. Y tú ves el número de vistas que tienen entre todos los canales de todos los youtubers, es una presencia impresionante. Claro, así es. ¿A qué vamos? A que tienen el mismo derecho a estar en la mañanera. Y hasta más. Hasta más. Segundo, por tanto, tienen el mismo derecho o hasta más de estar en la mañanera, tienen también el derecho a hacer preguntas, entre todos, sobre los temas que les interesan. Porque, por ejemplo, decía la pregunta que planteaba Iri, es que la de la agenda periodística, la agenda periodística la construyen los medios, sí, pero es responsabilidad del periodista seguir tu propia agenda periodística, como es también responsabilidad de un youtuber, o de alguien que tiene una página en internet, de seguir su agenda. Claro, entonces tú no le puedes imponer, yo lo que he criticado, por ejemplo, es mucho de que van periodistas y preguntan cada cosa, no en torno a la nota periodística, a la que llevan los medios tradicionales, sino otras cosas, que luego acaban por no salir, Nacho, publicadas, porque no son nota. Sí, claro. El periodista, el que sabe que, el que es periodista sabe que la nota es la nota, es decir, tú vas a preguntarle, ¿cuál es la nota ahumada? La nota era ahumada. Hay gente, hay otros periodistas que tienen la oportunidad de preguntar sobre ahumada, y no preguntan. Tú y yo muchas veces aquí le hemos dicho, oye, le preguntaron de esto. Sí, ¿dónde está? Finalmente nada, en la reacción de la mañanera, oye, es que le preguntaron nada más. No, nadie le preguntó. Ahí está el presidente parado, hay 10, 15 preguntas al día. Ninguno de todos ellos se pudo poner de acuerdo y decir, oye, hay que preguntar al presidente de esto. Por ejemplo, hoy abren, hoy abren la mañanera preguntando al presidente, la amenaza es de muerte contra él. Entonces, si la nota, es nota, entonces alguien con sentido periodístico va y dice, ah, lo primerito que tengo que preguntar es esto. Pero lo que voy a decir, como no están, no se niegan, si no a morir, por lo menos se niegan a repartir el pastel de la comunicación en México, pues evidentemente que los medios están no cambiando lo que tienen que hacer, sino tratando de justificar por qué no ceder el terreno. Y entonces empieza con estas versiones, lo de Raimundo dice, le pagan 200 mil pesos. Raimundo, ¿a quién le pagan 200 mil pesos? Sí, cuando menos, ¿y cómo le están pagando? ¿Quién lo paga? ¿Cuándo lo paga? ¿Cómo lo paga? Pura mentira. Y luego dice, para repreguntar, dice Raimundo, ok Raimundo, ¿cuándo repreguntas? Danos dos ejemplos de cuando el presidente se metió en un brete al hacer una declaración y salió un periodista pagado con 200 mil pesos a repreguntar para que el presidente corrigiera. Entonces, con eso es con lo que tú te haces creíble en torno a una afirmación. Claro. Lo que no quiere en realidad Nacho es compartir el pastel y entender que esto ya cambió. Y el que no entienda que ya cambió. Fíjate que esta versión no es solo nacional, Toño, también se maneja a nivel internacional, por ejemplo, en ese artículo del Wall Street Journal, que salió también la semana pasada, en donde dice, ¿tú crees que la política americana es cansada? El presidente mexicano tiene una conferencia de prensa todas las mañanas. En esta parte dice lo siguiente, que la mañanera no, o sea, al final no le daña mucho a Obrador, que todas las preguntas sean softball, sean así facilitas. Dice, tal vez porque es muy temprano y la mayoría de los reporteros están medio dormidos. Entonces, hablan aquí, por ejemplo, del caso de Sandy Aguilera, ponen a Lor Molecula, ¿no? Me ponen a mí, aquí, al Nopal Times, al Chapucero, nos mencionan, de que finalmente somos parte, por así decirlo, de un cuerpo en que le damos preguntas facilitas al presidente, ¿no? Lo cual es completamente falso, ¿no? Pero vemos este nada sincronizado. Vemos que ya es una estrategia en donde lo que buscan, otra vez los medios, pues, tradicionales, es quitar, quitarnos, sacarnos de la mañanera y que ellos controlen otra vez la agenda. Lo que no va a ocurrir nunca más, Nacho, no va a ocurrir nunca más por el sentido de que cambió la manera en la que la gente se está informando en México. Y entonces, pues, sí, traen aquí estas iniciativas de cuestionar a los youtubers, cuestionar a los medios que están en internet y ellos quererse quedar y francamente es ver el vaso, creo que están viendo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno porque lo decía hoy el presidente López Obrador también al hablar de la mañanera en esta pregunta y bueno, fue un poco más amplia la respuesta, pero él decía ¿cuándo tú podías antes pararte frente a un presidente todos los días o sentarte frente al presidente a cuestionarlo? Claro. Nunca. Entonces, es un gran cambio uno que haya una mañanera porque tiene la posibilidad de preguntarle al presidente de la república sobre distintos temas que tienes que compartir ese foro con nuevas formas de comunicación con las youtubers con las redes sociales claro que lo tienes que compartir porque el país así se está cambiando no puedes exigir que solamente periodistas o solamente medios tradicionales vayan entonces ahí yo creo que se están equivocando francamente en algunos casos otros los de las grandes cadenas de televisión están muy dolidos ¿no? porque incluso hoy mismo el presidente les decía que va más que viene más recortes al chayo y es algo que lo dijo muy muy de pasadita pero vale la pena recordar que ahorita le están pagando cuatro mil millones curiosamente hizo un recorte originalmente iban a ser seis mil millones le rebajó cuatro mil millones pero que viene más recorte al chayo nosotros si nos dimos cuenta si vamos a escuchar a Obrador como hoy habla de más recortes al chayo a los medios grandes resulta que los conservadores nuestros opositores han convertido la austeridad en limitaciones de lo fundamental es decir hay austeridad y por eso no hay medicinas hay austeridad y por eso no se están renovando los equipos médicos en hospitales hay austeridad y por eso se está despidiendo trabajadores falso entonces hay que aclararlo claro claro que este hay inconformidad los que vivían sin trabajar los que ganaban hasta 700 mil pesos mensuales pues están inconformes pero se tienen que ir eh dando cuenta de que ya no puede ser lo mismo es el mismo caso de los medios formalmente recibían 10 mil millones de pesos pues ahora cuatro mil y estamos pensando no es represalia estamos pensando que a lo mejor hasta podemos ahorrar más jajajajajajajajajaja Gracias.